Mujer Andina Todas mis penas y mis dolores Cerros nevados he caminado Solo por verte mujer andina Cerros nevados he caminado Solo por verte mujer andina Hoy que me encuentro cerca a tu lado Por tan quisiera de tu hermosura Hoy que me encuentro cerca a tu lado Por tan quisiera de tu hermosura Ay no marchites la flor de mi alma Con tantos celos puse tu pecho Ay no marchites la flor de mi alma Con tantos celos puse tu pecho Ay no marchites la flor de mi alma Ay no marchites la flor de mi alma Ay no marchites la flor de mi alma Hoy te dedico esta canción Con todo el alma y el corazón Hoy te dedico esta canción Con todo el alma y el corazón Hoy te llevo a mi buen destino A tierra santa de mi aflicción Porque me llevo a mi buen destino A tierra santa de mi aflicción Cuando me vayas Cuando me vayas solo te pido Nunca olvides nuestro cariño Cuando me vayas solo te pido Nunca olvides nuestro cariño Ay no marchites la flor de mi alma Con tantos celos puse tu pecho Ay no marchites la flor de mi alma Con tantos celos puse tu pecho Tú eres la pastora de Blanca Cordillera Yo soy vaquero, chorro de Negra Cordillera Tú eres la pastora de Blanca Cordillera Yo soy vaquero, chorro de Negra Cordillera Yo soy vaquero, chorro de Ang angel Yo soy vaquero, chorro de Negra Cordillera